Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer los ajustes de cámara en Vivo Y70. Al principio hay que abrir la aplicación Cámara. Ahora hay que pinchar aquí para abrir Ajustes y más abajo al final aparece un botón Restablecer, lo pinchamos, confirmamos, aceptamos los términos y como ves los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.